Tú y el imbécil de Alan no se van a reír de mí. No es mi culpa que seas tan tonta para pensar que Alan se iba a fijar en una niña tóxica como tú. ¡Ey! ¿Hay alguien en la casa? ¡Alguien en la casa! Eh, ahí. Del otro lado, el perfil, el perfil. ¿Acá? ¿Así? Sí, ánima. Ahí va, ¿eh? ¿Se marca o no? Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Corazoncito. Eso, porque se ve acá, ¿eh? A ver, Facundo, arremánquese un poquito la pierna derecha porque el pantalón lo tiene muy abajo. Ah, sí. ¿El pantalón? Sí, el de la derecha. El otro. Este lado. Ah, ah. Sí. Ahí va. No, pero le falta un poquito más para que se vea parejo. Mira, fíjese cómo... Lopeta, escuchame una cosa. Váate a pensar que con estas abdominales ¿alguien se va a fijar en los pies? ¿Eh? Bueno, Dorita, ¿qué decís vos? Mira. Te cacharon, abue. No sé de qué están hablando. Saca ahí, saca ahí. A ver, Wendy, déjame la cámara. Déjela bien, ¿eh? Claro que se nota en la foto que está disparejo. No, pues ya no se mueva. Espérense, porque si no, no van a quedar parejos. ¡Guadalupe! Ya somos suaves, ¿no? No sabía que habías llegado. ¿A dónde vas? Qué curiosa eres. Le he mandado un millón de mensajes a Alan y no me contesta. Le voy a caer de sorpresa. Tú no vas a ninguna parte. Siéntate, tenemos que hablar. ¿Qué onda con el tonito ese? Me estás asustando. Me acabo de enterar de algo que te va a doler. Pero es necesario que lo sepas. Es sobre Alan. ¿De qué hablas? Baby, ese chico no está interesado en ti. ¿Qué? Sale contigo porque se lo pidió su tío. Le dijo que se te acercara para espiarnos. ¿Qué tiene que ver su tío? ¿Se te fundió el cerebro o qué? Alan está loco por mí. Yo sé que es duro, pero escúchame, por favor. No, no. Eso no es... Alan no te ama. Él y Brenda siguen juntos. No, no, eso, eso no es verdad. Chita, yo misma los escuché. Baby, nena. Tenemos hasta mañana para encontrar algo que convenza a Constanza o le va a contar todo a Ferrer. Pero, ¿de dónde van a sacar una prueba en tan poco tiempo? Hablé con Alan. Él va a tratar de conseguir algo. Pero es que está cañón. Ese tipo es demasiado astuto. No, ni estúpida. Te volviste a meter con Alan. ¡Eres una prestigia! ¡Cárgate! Eres una cínica. ¡Asquerosa! ¡No, no le hables así a mi hermana! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Niñas! ¡No, no, no! ¡Paren! ¡A ver, ya! ¡Paren! ¡Ya, ya! ¿Qué les pasa? ¿Se volvieron locas o qué? ¡Fue esa abrina la que llegó a golpear a Brenda! Tú y el imbécil de Alan no se van a reír de mí. No es mi culpa que seas tan tonta para pensar que Alan se iba a fijar en una niña tóxica como tú. ¡Ya! ¡Ya! ¡Insuficiente! ¡Ay, tu amor! ¡Se acabó el escándalo! ¿Y tú? ¿Y tu noviecito? ¡Se van a arrepentir! ¡Sabrina! Cada segundo, ¿qué pasa? Tengo más ganas de contarle a Dante lo que tú y tu novio están haciendo. ¡No! A ver, ¿me puedes explicar qué es lo que pasó allá abajo? ¿Qué manera de hablarme es esa? Mira nada más qué descarada eres tú. Ahora resulta que yo soy el que tiene que dar explicaciones. Ah, ¿y cómo por qué te tengo que dar una explicación? ¡Dime qué fue lo que hice! ¿Cómo se te ocurre armar ese espectáculo aquí en mi casa delante de mi hija? ¡Porque las fotos son de mi proyecto! ¿De eso estás hablando? ¿Qué proyecto ni qué les hilachas? Yo lo único que vi allá abajo fue al argentino este méndigo, así como muy... como borrego a medio morir. Mira, si quieres ver ese tipo de show, ¿por qué no te vas a una despedida de soltera? Pero no vengas aquí a mi casa y lo hagas delante de mi niña. ¿Sabes qué, Nacho? De verdad, no sé si reírme o llorar. Yo me voy con mi compadre echarme una chela, porque lo que menos encuentro en este lugar, lo que menos encuentro aquí, es paz. Entonces acá, el lobo se va acercando acá, bien discretote, acá bien silencioso a la casa de paja. Y con un sufrido, de repente hace... Y toda la casa sale volando. Y el puerquito se va corriendo a la casa de madera de su hermana. Y ahí también llegó el lobo y tocó la puerta y pregunta, ¿Cerditos, están ahí? ¡No! Y entonces el lobo llega y sopla así. Y la casa sale volando por los aires y todos los palitos. Y los dos cerditos se fueron corriendo para la casa de su carnal, que era de cemento. Entonces llega y toca la puerta y pregunta, ¿Cerditos, están ahí? Y dice... Entonces el lobo los cacha y empieza a agarrar más aire y empieza a doblar. ¡Fu! Y que no pasa nada. Y agarra otro más, 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 más aire con así, con mucho coraje. Y empieza a hacer y hace... Y entonces, pues no pasa nada. Se salvaron porque la casa era de cemento. Aquí lo importante es que los cerditos se salvaron porque estaban juntos. Porque eran una familia. Porque los cuentos y en la realidad, pues nadie se salva solo. Todos necesitamos de alguien. Bueno, colorín colorado, que el Tadeo ya se ha cansado. Ahora sí, a dormir, a dormir. Niños, niños, ya es tarde. Mañana les puedes contar otro, ¿verdad? Sí. Yo mañana les cuento otro. Buenas noches, viejito. Gracias, mamá. Lucy, tú vas a dormir hoy más contenta que nunca porque vas a tener compañía. Este, adivina, ¿creen que se va a dormir conmigo? La que va a dormir contigo es... ¡Estrella! ¡Ya tienes su patita! Creo que la llevaste al teletón para que se la arreglaran. ¿Algo hay de eso? Ay, gracias, Miranda. Te quiero. Yo a ti, yo a ti. A ver, dale las gracias a Miranda. Gracias, Miranda. Preferido darte un besito. Muchas gracias, Estrella. Sueña bonito. Mi amor. ¿A dormir? Estrellita, ¿y si adoptamos a Miranda como nuestra mamá? ¿Te gusta la idea? Sí, sí, sí. Misión cumplida. Gracias, Tadeo. Espero que César pase una noche tranquila y amanezca de mejor ánimo. Simón, ¿y supongo que mañana vas a ir a verlo? Sí, sí, sí. Por eso aproveché para poner al día mi trabajo, aunque la verdad no avancé lo suficiente. Bueno, pues me voy para que sigas avanzando. Oye, Tadeo, perdón. Eh, no sé cómo pude decirte tantas andeces. Echarte en cara que hayas ido a ver a Roxana. Híjole, la verdad, perdóname. Ah, tranquila. Yo entiendo. Pues es que no tengo justificación. Hace algunos años yo también pasé por lo mismo. Viví un embarazo sola y eso es muy triste. ¿La mera neta? Pues no sé cómo manejar esta situación. Discúlpame, yo te presioné mucho y lo único que voy a lograr es que te sientas pésimo cada vez que tengas que ir a verla. Sí, pero tampoco quiero que la Roxana me esté manipulando. Es que no te está manipulando, Tadeo. Comprende que estás sensible y va a necesitar que la entiendas, que la apoyes. Debes estar a su lado. Y te prometo que yo no voy a protestar por eso. ¿Y neta? Sí, es lo que corresponde. Es lo que me hubiera gustado que me pasara cuando estaba esperando a Diego. Que Marco estuviera ahí apoyándome. Y eso es lo que necesita tu hijo. Tú sabes que todo el estrés que sufre la mamá en la etapa de gestación, pues, también se le transmite al bebé. No manches. ¿A poco? Así que debes verla, estar con ella y sobre todo apoyarla. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué me estás dando todos esos consejos, eh? A ver, yo creo que las mujeres en general, pues, no son así. Tú eres como medio marcianita acá, ¿eh? Y habrá el hombre más normal de la tierra, ¿eh? Perdón que te lo diga, pero tú también eres un marciano. Pues, ¿entonces somos una pareja de marcianitos? ¿Ah, sí? ¿Eres un marciano? Oh, y tú un marciano. ¿Cómo se hacen los marcianos? Y en cuanto llegué a la casa, lo primero que veo es a la Lupita tomándole fotos al grandinete. Ahí estaba el tipo parado, así, muy derechito, con la camisa abierta, el pecho salido, las rayas ahí en el abdomen parecidas a las mías. Y Lupita puede hacer lo que se le pegue la gana. Pero, ¿por qué tiene a mi hija Wendy ahí nomás mirando? Eso sí que no, señor. Ella se supone que debe ser la madura de la casa. No, no, no. ¿Sabes qué, compadre? Que con el tiempo me doy cuenta que Guadalupe Flores está cambiando. Se está volviendo más inmadura. ¿Cómo no? No, señor. No, la comadre sigue siendo la misma mujer de siempre. El problema es él, grandinete. Ese tipo es muy mala influencia. Yo no estoy casando con grandinete. A donde quiera que va, hace problemas, compadre. Estoy casado con Guadalupe Flores. No es culpa de Facundo. ¿Ah? No, señor. Ese tipo es un niño ahí, todo inmaduro, echando relajo nomás. Aquí la culpa es de la mujer, que debe ser madura, es Lupita. Ella es la madre de mis hijos. Sí, compadre. ¿Sabe qué? Más pasa el tiempo que me doy cuenta que la Lupita se está volviendo como... como la momia de mi suegra. No, ya, ya, compadre. No, ya acabe con eso, por favor. Y acabe de echarle la culpa de todo a la comadre. A ver, de verdad, yo no sé si usted no se da cuenta o se está haciendo menso. ¿Eh? ¿Menso? Sí, señor. ¿Menso de qué? Regardece que Grandinetti puso un pie aquí en mesa. Le quiere comer el mandado a usted, compadre.